¿Puedo estudiar el estudio? ¿El estudio? Ajá... A ver el estudio Oye, ¿Quieres hacer un estudio? ¿Puedes practicarle? ¿Puedes saber cuánto tiempo más estudiamos por favor? No No ¡Habla de vino! ¿Los días? A ver el estudio No No Creo que ¿Puedo detectar el estudio ¿Cuánto tiempo? Fuck Tampoco ¿Ustedes se lastimaron? ¿Ustedes se lastimaron? ¿Ustedes se lastimaron? ¿Por qué era así? Entonces me voltean a ver todo el tiempo como, ¿qué es este loco? Dios me quiere decir, me animo. Porque hace que todos los movimientos apagados, entonces yo escuchaba, pero, entonces, lluvia, y escuché así como el eco, como que me robó el mundo. Y me voltea así para... Ay, no me viste, pero antes dije, ¿dónde? Yo te puse una cosa así, ahí está. ¿Qué es este? Me traía una pulsera. ¿Qué? Yo. ¿Es lo del rote o del rote? No, es que es lo del rote, porque así mi padre iba, oíte. Me traía una, no sé qué dijo, ah, sin tener, ay, 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 ay. ¿Qué es lo del rote? Me la puse otra vez para cantar. Me la puse otra vez, porque yo era una pulsera y se conectaba. Lo del rote y yo. Me la puse otra vez, porque yo era una pulsera y se conectaba. Yo era una pulsera, y se conectaba. ¡Suscríbete al canal!